Gracias. 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 Muy bien, regresamos. Y ya son todos, voy a continuar la clase. Ponemos la presentación. Ponemos la presentación. Ponemos la presentación en las claves. María, ¿me escuchan María? Sí, lo escucho. Muy bien. Continuamos con la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, voy a seguir. El diseño lógico es un modelo de entidad relación. Es una herramienta para el modelo de datos, la cual facilita la representación de entidades de una base de datos. Pues ahí se mira en la imagen, ¿no? El ejemplo sobre los clientes, la realización, los pedidos, la fecha y todo eso. Igual no está en la presentación, pero existen seis tipos de sistemas de información más relevantes, los cuales lo voy a ir nombrando. Bueno, el primero es el sistema de procesamiento de transacción. Estos son los sistemas empresariales básicos que sirven al nivel operacional de la organización. De ahí sigue lo que es el sistema de control de procesos de negocios. Estos monitorizan y controlan los procesos industriales o físicos, como pueden ser la refinación de petróleo, generación de energía o los sistemas de producción de acero en una planta sedurírgica. Están también los sistemas de colaboración empresarial. Este es como el sistema de información más utilizado. Ayudan a los directivos de una empresa a controlar el flujo de información en sus organizaciones. El cuarto es sistemas de información de gestión. Son un tipo de sistemas de información que recopilan y procesan información de diferentes fuentes para ayudar en la toma de decisiones en la referente a la gestión de la organización. El punto cinco es sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Es un sistema basado en ordenadores destinados a ser utilizados por un gerente particular o por un grupo de gerentes a cualquier nivel organizacional para tomar una decisión en el proceso de resolver una problemática semiestructurada. El punto seis es sistemas de información ejecutiva. Proporcionan un acceso rápido de la información interna y externa presentada a menudo en formato gráfico, pero con la capacidad de presentar datos básicos más detallados si es necesario. No obstante, igual existen otros como sistemas expertos, sistemas de gestión del conocimiento, sistemas de información estratégica, sistemas funcionales de negocios, sistemas de información de eventos y marketing, entre otros. Pero, pues, igual nada más mencioné seis, que son los que más se usan. Igual, este, depende de cada empresa cual quiera usar, depende de la cuestión que se vaya a realizar, es la herramienta que ellos van a utilizar, sino en contar con las que más se adaptan a sus características. Bien, excelente, Alexandra. Este, bueno, tenemos los diagramas como este que mostramos, pero no nada más es esto, es como mencionó Alexandra, hay muchos tipos de sistemas de información. Ok. El sistema de información es lo mismo, pero también debemos, debemos de tener en cuenta cuál es el enfoque que nosotros le damos. Ok. Puede ser para lo que ustedes quieran, el rubro que ustedes quieran. Ok. Y esto, así como lo mencionó Alexandra, pueden escoger un tipo. Ok. El tipo que ustedes seleccionan solamente va a ser la base. Ok. Lo van a diseñar para sus necesidades. Ok. Ahí no, no es que quieran escoger uno y sobre ese van a trabajar. No. Nada más va a ser como base. Ok. ¿Para qué? Para seguir, ¿verdad? El diseño de lo que ustedes desean implementar en su, ya sea empresa o en su trabajo. Ok. Muy bien, excelente. ¿Quién sigue? Entrada efectiva. Los usuarios merecen una salida de calidad en buena, ay, permítame, en una buena medida de calidad de la entrada del sistema determina la calidad de su salida. Es vital que los formularios de entrada, pantallas y documentos web interactivos se diseñen en una cuenta esta relación, relación crítica. Los formularios de entrada, las pantallas y los formularios interactivos para llenar a través de la web, bien diseñados, cumplir con los objetivos de efectividad, precisión, de uso, simpleza y facilidad. Para alcanzar todos los objetivos de apegarnos a los principios básicos de diseño, lo que requiere entrada para el sistema y comprender la forma en que lo responden usuarios a los distintos elementos de los formularios y pantallas. Los formularios de entrada, las pantallas y los formularios interactivos para llenar a través de la web, bien diseñados, deben cumplir con los objetivos de efectividad, precisión, facilidad de uso, consistencia y simpleza. Simpleza y atracción. Muy bien. ¿Algo más que quieres aportar ahí? Pues, es que estuve buscando información sobre la entrada y de hecho me aparecía muy poca. Y esto, bueno, eso es todo de mi parte. Muy bien. Sigue mi otra compañera. Bueno, antes de pasar a la siguiente presentación, para darle un complemento más a esto que no es tan difícil. Cuando hablamos de entrada, verdad, efectiva, es nosotros como usuarios darle esa información. Vamos a tenerlo así con el enfoque de computación, el enfoque informático. Es nosotros darle lo que es información, introducir lo que es información. Mírenlo de esta forma. Ustedes han realizado exámenes en línea, ¿verdad? Sí han hecho exámenes, quiero suponer, ahí en Google Forms. Sí. Ok. Bueno, entonces nosotros, yo vamos a manejarlo de esta forma. Yo soy el analista, el diseñador, el ingeniero de software. Y yo voy a crear este formulario. Entonces, ustedes son los usuarios. Donde yo ahí en el examen, ¿verdad? Voy a poner las preguntas o los datos que yo aquí estoy solicitando. Y ustedes como usuarios van a introducir esta información. En este caso, la información que ustedes van a introducir son las respuestas. La, se pide que sea entendible, que sea sencillo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar mejor. ¿Ok? Para no batallar nosotros como docentes, lo que hacemos es incluso poner opciones múltiples. ¿Por qué? Porque al momento de la, que viene esto, lo que es la salida efectiva, ¿verdad? Para tener una mejor manipulación de la información. Pero, esto es como nosotros vamos haciendo, vamos enfocándolo en nuestro, en nuestra profesión ahorita que yo como docente y ustedes como alumnos. ¿Verdad? ¿Cómo podemos ver esta entrada de información en este caso? ¿Sí me doy a entender? Sí. Muy bien. Vamos con lo que es una salida efectiva. Ok, ahí voy. Mi nombre es Johanna y yo les voy a hablar sobre salida efectiva. La salida es la información que reciben los usuarios del sistema de información. Puede tomar varias formas, pantallas, el monitor, microformas, salidas de audio, video, texto. Objetivos de las salidas, uno de los objetivos de las salidas viene siendo diseñar una salida para satisfacer el objetivo planteado, diseñar una salida que se adapte al usuario, prever la cantidad adecuada de información y la otra viene siendo asegurar que la salida de este dispositivo esté disponible donde se necesite. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Es proporcionar oportunamente la salida. ¿Cómo se puede elegir el método correcto? ¿Cómo se puede elegir el método correcto de salida? Estos vienen siendo otros objetivos de la salida. Efectivo. Ok. Tenemos que relacionar el contenido de la salida con el método de salida. Cada vez que se diseña una salida, se debe pensar cómo influye la misma sobre la función. Y el propósito del sistema. Consideración para seleccionar la tecnología de salida vienen siendo como requisito de calidad, el número de gente que se necesitan salidas, modo de distribución y logística de la información. Velocidad que se requiere la información. Otro punto viene siendo también consideración de pertinencia, de almacenamiento de información. Y el otro viene siendo los requisitos ambientales para la tecnología de salida, diseño de salidas impresas. Ahorita les doy los otros puntos que vienen siendo la definición de calidad de papel, tipo y tamaño. Definir atributos funcionales del reporte con información necesaria. Otro viene siendo los atributos estéticos por pantalla. Mantener una pantalla sencilla que facilite el movimiento del usuario entre las pantallas. Hay que diseñar una pantalla atractiva, incluir gráficos, números de índices que soporten el proceso de toma de decisiones. Y eso sería todo por mi parte. Ok, muy bien. La salida, vamos a ver esto de lo que es la, lo que viene siendo la salida. Básicamente la información que yo tengo, ok, la información que yo tengo. Cómo voy, qué voy a hacer con la información, más que nada. ¿Para qué me va a servir la información? Entonces, teniendo esto en cuenta, por eso incluso la entrada es fundamental, la salida también. Véanlo de esta forma. Ustedes van al supermercado, van a un Soriana, realizan la compra, ¿verdad? Están ahí en caja. Entonces, en caja ustedes les dan un comprobante, lo que es el ticket. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Qué me muestra ese ticket? Los productos que compré. El producto que compré. Muy bien. Y el precio, ¿verdad? Y los valores. Entonces, ok, teniendo esto en cuenta, al usuario, como a mí, que yo voy a ser el comprador, el comprador es el usuario. Bueno, a mí me interesa nada más saber y que me aparezca en el ticket qué estoy comprando y cuál es el precio. ¿Por qué? Ok. A mí no me interesa que en el ticket, ¿verdad? Que en el ticket me aparezca el código de barras. No me interesa que aparezcan los ingredientes. No me interesa que aparezca su fecha de caducidad, a lo mejor. Cuántos tengo yo en, cuántos productos tienen existencia en la tienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más voy a ocupar la información del producto y voy a ocupar la información del precio. Yo como usuario que voy a ser el comprador, me interesa esto. Ok. También, ¿para qué? Porque si yo, imagínense que pongo un cereal, vamos a decir unas azucaritas, ¿ok? Imagínate que me aparezca azucaritas, tantos gramos, código de barra, tal, ¿verdad? Ingredientes, hojuelas de maíz con azúcar y entre otras cosas más. Imagínense cómo se va a hacer mi ticket. ¿De qué tamaño estaría? Sí, por si a veces están, vamos a decirlo, amplios, ¿verdad? Entonces, ya aquí estoy abarcando nada más la información que yo necesito, que el usuario necesita, en este caso yo, como comprador. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Incluso estoy cuidando el medio ambiente, ¿verdad? Estoy cuidando la calidad de impresión, ¿verdad? Estoy, ¿dónde está otra más? ¿Dónde había visto? Uf, bueno. Entonces, con esta la información. Igual, este mismo sistema de información en la tienda, va a haber otra información que los empleados de la tienda necesiten. Y así sucesivamente. Por eso la información, en lo que es cuestión de salida, vamos a necesitar qué, ¿verdad? Información necesitamos. ¿Por qué? Pues para facilitar el trabajo, entre otras cosas. ¿Sí queda claro? ¿Queda entendido? ¿No me desvíe? Está claro, profesor. Sí, está claro. Excelente. Muy bien. Bueno, mi nombre es Brenda y me toca el tema interfase visual. El diseño de la interfase de usuario crea un medio eficaz de comunicación entre los seres vivos y la computadora. Podemos definir que el diseño de la interfase de usuario se basa en el diseño de computadoras, aplicaciones, máquinas, dispositivos de comunicación móvil, aplicaciones de software, sitios web, enfocados en la experiencia de usuario, interacción. Normalmente es una actividad lo que involucra de varias ramas de diseño y conocimiento, como el diseño gráfico, industrial, web, de software. Y está implicado en amplio rango de proyectos, desde sistemas para computadoras, vehículos, hasta aviones comerciales. ¿Me puede dar el siguiente? El diseño de la interfase de usuario comienza de la identificación de los requerimientos de usuario, la tarea y el ambiente. Una vez identificadas las tareas del usuario, se crean y se analizan los escenarios para este y se define con un conjunto de objetos y acciones de interfase. ¿El plano de una casa? Vamos a, dame una pequeña pausa ahí para explicar esto y no se me vayan a perder. Cuando hablamos de interfaz de usuario, ¿verdad? Y podamos tenerlo claro. La interfaz de usuario, o en inglés, Wii. ¿Ok? La interfaz de usuario es, vamos a decirlo, parte de esto va a ser el área de software. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Es cómo va a funcionar el programa. Cómo el programa va a interactuar con nosotros. ¿Ok? Una de las cosas, por ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo. Ustedes con su teléfono celular que tienen a la mano o vamos a poner las personas que estén en la computadora. ¿Ok? La interfaz de usuario va a ser el programa, cómo es su diseño y cómo nosotros podemos trabajar con el programa. ¿Ok? Si ustedes estamos viendo aquí lo que es el Zoom, ¿verdad? El Zoom, vamos a decir que es la aplicación. Pero nosotros podemos prender el micrófono, apagar el micrófono, ya sea el video, compartir pantalla, entre otras, ¿verdad? Las cosas. Todo esto, ¿verdad? Es la interfaz de usuario. ¿Cómo yo puedo manipular? ¿Cuándo? ¿Cómo yo puedo manipular el programa? ¿Cómo lo puedo yo utilizar? ¿Ok? ¿Qué herramientas me está dando esta interfaz? ¿Ok? Vuelvo a decir, la interfaz de usuario, ¿verdad? Es cómo el programa va a interactuar conmigo. ¿Ok? Yo estoy aquí y esta interfaz de usuario me permite prender el micrófono. ¿Verdad? Voy a aplicarlo, dar presentaciones a diapositivas, ¿ok? Para que yo pueda trabajar con el programa. ¿Ok? Esto es la interfaz de usuario. Si yo se los pongo en Excel, la interfaz de usuario va a ser la ventana, ¿verdad? La selección de comandos, la selección de funciones. Entonces, ¿cómo va a interactuar el programa conmigo, conmigo mismo? ¿Sí me doy a entender con lo que es interfaz de usuario? Estoy molestando. A ver, ¿sí queda entendido? ¿Es con lo que interactuamos? Exactamente. Si bien el software es el programa o la aplicación, el software, todo software, tiene que tener esta interacción de, de, con, con las personas. Si no, meramente fuera una televisión, donde nosotros no podemos interactuar, ¿verdad? La televisión nada más nos está arrojando una imagen. Pero nosotros podemos, aquí en la computadora, poner, cambiar, mover, editar. Entonces, depende del programa, va a ser la interacción que nosotros tengamos. Se le conoce como WI, G-U-I. ¿Qué es en español? ¿En terreno de usuario gráfico? ¿Qué es, en español? ¿En serio? ¿No está claro? ¿Ok? ¿Continuamos con la presentación? ¿Prototipos para diseñar de interfazes visuales? Pueden ser prototipos formales o informales, ejecutables o no ejecutables, la baja afinidad o alta. Un prototipo de interfaz usuario puede variar de serie de imágenes presentadas o capturas de pantalla o una página interactiva. Prototipos estáticos son aquellos que no permiten la alteración de sus componentes, pero sirven para identificar y resolver problemas de diseño. Prototipos dinámicos permiten la evaluación de un modelo del sistema sobre una estación de trabajo o una terminal, prototipos robustos, deben ser relativamente completos en la simulación de características dinámicas de la interfaz. Brenda, dame la oportunidad. Vamos a terminar tu presentación aquí. Continúas la siguiente clase porque quiero también explicar un poquito con un ejemplo. ejemplo. Ok. Ok. Quiero explicar con también con un ejemplo estos para que quede claro y no no tengamos un mejor entendimiento del tema. tema. No es que no es que no es que estés exponiendo mal. Ok. Pero me gustaría que quedara entendido todos estos estos temas bien, lo mejor posible. que viene...? Ok. Para continuar quedaste pendiente entonces tú y Eréndira, verdad? Sí, quedamos pendientes nosotros dos. Ok, excelente. Entonces, vamos a... Gracias. ¿Sí se mira la pantalla? Sí. Excelente. La interfaz de usuario, ¿verdad? Vamos por esta parte, que es la interfaz de usuario. Bueno, todo esto que a mí me va a permitir interactuar con la computadora, ¿verdad? Con el mismo software. ¿Ok? Sus funciones, que si yo le doy un clic aquí, ¿verdad? Puedo ir seleccionando esto, ¿verdad? El poder trabajar el usuario con el programa. Esto es la interfaz de usuario, que me permita realizar acciones para realizar un trabajo. ¿Ok? En este caso yo estoy usando Excel. Estoy usando este ejercicio básico que tengo aquí. ¿Ok? ¿Ok? En este caso, yo como ejemplo, ¿verdad? Yo introduje toda esta información. ¿Ok? Esta introducción. Perdón, introducción. Perdón. Esta entrada. Yo tengo esta entrada. Estuve tecleando todo, ¿verdad? Y esto es lo que es la entrada. Si me doy a entender toda la información que yo pongo aquí. Por ejemplo. Esto va haciendo entrada. Yo llenando los campos que se me están pidiendo. ¿Verdad? En fin. Todo esto va a ser la entrada. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Sí. Entonces, va a depender la entrada de hacia qué objetivo se requiera. Pero, ¿verdad? Nosotros vamos a tener esta información. Ahora la salida. ¿Cómo lo quiero yo ver? Ok. En este caso, puse este pequeño ejemplo como base nada más. Ok. La salida. ¿Qué es lo que quiero? Si bien a lo mejor, imagínense, imprimir todo esto. ¿Verdad? Que si yo le doy a la impresión, me va a dar un total de no sé cuántas hojas. Unas, dos o tres. No me da una. Bueno. Me quedaste mal Excel. Yo quería más. Pero bueno. Ok. Entonces, vamos a tener esto de información. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? La salida. Ok. Yo quiero que nada más me aparezcan los productos que tiene pantalla. Ok. Entonces, yo seleccionaría, yo seleccionaría, por ejemplo, un ejemplo pantalla. ¿Para qué? Para que la información solamente me dé de salida lo que yo quiero o lo que yo necesito. Ok. 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 Ya sea que busque algo. Ok. 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 Que me arroje nada más la información que me arroje nada más la información de X vendedor. Ejemplo de Pérez. Ejemplo de Pérez. Ok. Ok. Que nada más me arroje la información que yo necesito. A esto va con la salida. Ya la salida a esto añadido hacia donde va enfocado. Como por ejemplo impresión. Como ejemplo pantalla, proyección o a otro que esto se dirige a otro programa. Bueno, eso ya va a ser mismo de la salida, pero sería otra función aparte de la salida. ¿Sí me doy a entender con esto de lo que es la interfaz de usuario, lo que es la entrada y lo que es la salida? Sí. ¿Seguros? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, teniendo estos datos, ¿verdad? Teniendo estos datos que vimos con sus compañeras, porque son puras mujeres ahora. Sí. ¿Son puras mujeres? Bueno. Vamos a concluir este tema. Ya nos quedan cinco minutos. Les platico. Ok. Ahorita en un ratito más voy a subir los videos. Voy a subir una tarea. ¿De qué va a tratar la tarea? Bueno. Aquí les voy a poner dos tareas. La tarea va a ser mencionar los tipos, ¿verdad? Del lenguaje de cuarta generación, ¿verdad? Generador de reportes y generador de pantallas. Ok. Esa es la primera. La segunda tarea sería los tipos de sistemas de información. Ok. Hay muchos. Escojan cinco. ¿Verdad? Mencionen cinco. Igual. Si lo quieren hacer en computadora, hay en Word. Si lo quieren hacer en el cuaderno, por mí no hay ningún problema. Solamente, si es en cuaderno, toman fotografías, suben la fotografía. Si lo van a hacer en computadora, que sea en un archivo PDF. Ok. Cualquiera de las dos opciones es válida. Como requisito, nada más vuelvo a repetir su nombre en la parte superior del trabajo. Ok. Para poder irlos calificando. Si les parece. Hoy tenemos estas dos. Límite de tiempo. Lo dejamos igual. Habíamos dicho que con ustedes es el sábado, ¿verdad? ¿O es el viernes o sábado? Muy bien, excelente. A partir de esta clase, ya no voy a aceptar trabajos retrasados. Digo, porque si les doy, estamos hablando de seis días. Ustedes pueden realizar el trabajo. Aunque ustedes trabajaran, tienen la oportunidad de hacerlo. Son conceptos y definiciones que no se llevan más de media hora. Una aproximada de entre 15 y 20 minutos. ¿Verdad? Entonces, hay que respetar también el trabajo de todos sus compañeros. Que se esfuerzan. Ok. Más que nada por eso. ¿Sí me doy a entender? Y entonces, sí. Límite sigue siendo el sábado, ¿no? Sí. Límite el sábado, ¿verdad? Habíamos dicho que el sábado. Nada más, el único va a ser la siguiente semana. Porque terminamos la materia el día 23 de diciembre. Pues ahí, no, también se los dejo el sábado. Para que vean que soy corazón con ustedes. Gracias, profesor. Se agradece. No conté mis zapatos. Para que nadie, para que festeje Navidad y tengan chance. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda que tengan? ¿Quéja, sugerencia, comentario? Ninguna. No. Bueno. Entonces, quedamos pendiente con el equipo 2 para la siguiente clase. Y el equipo 3 se viene preparado. Ok. Y al equipo 2, les voy a agregar, así como al equipo 1, que pongan la bibliografía de donde sacaron tu información. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no queda nada más que decir. Felicidades, equipo 1. Excelente presentación. Equipo 2, van bien. Y nos vemos el miércoles. A la misma hora. Mismo canal. Mismo todo. Mismo, misma camisa del uniforme. Ok. Sí. Ok. Nos vemos. Profe. ¿Dónde? Va a pasar lista o algo así. Es que no puede entrar en la primera clase porque se me apagó el celular y no he encontrado el cargador. La tercera, sí es cierto. La tercera asistencia. Carlos. ¿No estás? Alexandra. Presente. Muy bien. Laila. Presente. Muy bien. Ana. Presente. Ok. Yanet. Presente. Ok. Leslie. Presente. Cintia. Presente. Juan. Juan Alexis. Presente. Muy bien. María Jesús. Presente. Presente. Joana. Presente. Cristina. Brenda. Liliana. Presente. Presente. Eréndira. Presente. Kevin. Presente. Felipe. Presente. Karina. Presente. Sergio. No vino. Bueno, los veo próximo miércoles. Descansen, tengan bonito día y cuídense mucho. Bueno, ustedes se ruego. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Gracias.